Mi nombre es Ana María Ariza y hoy les voy a hablar de Maurice Flanagan. Nació el 17 de noviembre de 1928 y es el fundador de Fly Emirates, la mayor aerolínea del mundo. Es el mayor operador de Boeing 777, el mayor avión bimotor del mundo y también vuela la mayor flota de Airbus A380. Es la primera en ofrecer minisuites a los de primera clase. Aparte, da 150 millones de euros al Real Madrid por su patrocinio. A través de Emirates, Flanagan supo combinar el lujo del buen gusto, la creación de empleo y el desarrollo internacional. Al cabo de siete años de grandes esfuerzos de imaginación y de planificación estratégica, Emirates empezaba a volar con dos aeronaves alquiladas, 10 empleados y un presupuesto de 10 millones de dólares. Muchas gracias por la... Created using Paltoon.